Así, así, muy bien, a continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte, más fuerte, así, muy bien, por último, tenemos que oír ruido, muchos ruidos. ¡Más alto! ¡Se ha dejado el control! 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 Sigue, 1, 2! Atención, les habla la policía! Sigan las instrucciones para pasar el control. Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto Así, así Muy bien A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas Más fuerte Más fuerte Así, muy bien Por último Queremos que oír ruido Mucho ruido Más alto 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 Gracias. 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 Gracias.